Esta es Rommel Fernández de Panamá y una nueva presentación de la selección uruguaya de fútbol. Esta vez enfrentando a la selección panameña en el marco de esta doble fecha FIFA. De a poco el maestro Tavares va intentando encontrar los nombres y los hombres para el comienzo de la eliminatoria que va a ser ante Bolivia en La Paz y luego ante Colombia en Montevideo. Tiro libre para Uruguay, le pega el Nico Lodeiro. El primer intento ofensivo para la selección que jugó de blanco. Uruguay no se encontró mucho con la pelota pero tenía la segunda en el partido. Aquí está Christian Stoani, el hombre del Middlesbrough de Inglaterra. Hace atajar a José Calderón, así lo veía Tavares. Y el primer tiempo tiene este centro que vino metido contra el segundo caño. Para Jiménez no llega tampoco Palito Pereira. Otra de las chances, una de las siempre recetas utilizadas por el conjunto uruguayo en pos de la apertura del marcador. Una pelota que roba Roland. Aquí está la corrida por derecha del hombre del Burdeos, que gana por derecha. Mete la pelota bien sobre el punto penal para Stoani, pero el arquero Calderón se quedó con el muy buen centro que iba decididamente a la cabeza de uno de los dos delanteros que puso en cancha el maestro Tavares. El otro fue Diego Roland. Lo veía el bolillo Gómez, el técnico colombiano que dirige a Panamá. Y a los 59 Uruguay comenzaba a tener espacios. A los 14 del segundo tiempo, este buen remate de Stoani que tapa el arquero Calderón. Corría el minuto 67. Aquí está ataque por derecha de Uruguay y no le salió lo que quiso hacer Cristian Stoani. Quiso hacer un taco. La pelota le pasó por debajo del botín y se perdió Uruguay la chance de la apertura, que aquí se genera. Presten atención con este saque de Fernando Muslera. Ya estaba en cancha el Chiche Corujo. La pone para Jonathan Rodríguez, el hombre que ahora juega en el fútbol español. El centro medido a la cabeza para el talagol. Para Cristian Stoani, a los 81 minutos con 20 segundos, Uruguay encontraba el 1-0 y hacía festejar a ese puñado de uruguayos que estaban en las tribunas del estadio. No pudo el arquero, toda la velocidad del hombre del Deportivo de la Coruña, el centro a la cabeza y Stoani anota su quinto gol en 23 partidos con la selección uruguaya. Que pasa por un muy buen momento jugando ahora en el Middlebrook del fútbol inglés. Toda la corrida, el centro casi que sin mirar de cabecita del floridense para Stoani. Y Uruguay comenzaba a resolver un partido que parecía cerrado. Y en el final, Panamá nos dio un susto con este muy buen centro que vino a la cabeza de Tejada, el número 10, y por poco estuvo cerca el empate de la selección canalera que no se concretó. Ganó Uruguay 1-0 frente a Panamá y el próximo martes enfrentará a Costa Rica también de visitante. La verdad es que